Mancon 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 Uh, lo que viene, Pinesho Pinochación Mancon 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 uno por esta ventana aquí hay otro mini si queréis vale hay mk12 en el mismo sitio queréis que les vayamos como queráis yo pillo la mini y ya estoy vale bueno chino rematadores vamos para dentro no está nadie conmigo creo en el fondo sale creo que está el otro con él muertos creo que estos tiran los cascos al revés por cuatro aquí si necesitáis oh tiene llave para más gente no si pero si queréis podemos ir para la llave que está agua estaba aquí aquí hay una podemos limpiar si quieres vamos luego una piñeta humos no llevo ni uno tío vamos tiro dos es una piña si quieres nada si he tirado yo llevo tres ya vale pues no sé hay una por dos aquí por dos ahí bueno te la dejo porque la usas bien y la por dos también va a llover va a haber tronos está haciendo el airecillo este pocho del juego aire de borrasca se verá ya verás se pone no se pone ahí a tronar ahora nos vamos vale suele salir coche aquí en el parking yo iba a mirar a ver si estaban campeando ahí en la azotea del parking vale no veo a nadie yo no me sé dónde hay más llaves nosotros podremos aprender de memoria la pillo vale un momento habéis tirado una sartén o algo no no he escuchado yo algo ahí tanto trucco tanto trucco no hay tanto trucco bueno no pato 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 me tomaré un coca-colo yo sin colo me tomaré un roncito dame una tarta whisky sin tarta y con dos hielo voy a meter una flash eh a ver abre el lupín porfa abre lupita nada nada si nada nada hasta un día que entramos ya habían cuatro tíos uno en cada esquina pero que mierda de luz es este tío eh he pillado un móvil bueno tenemos pick up esto es aquí el costadet un compensador me gusta mucho bad que pasa gracias por el follow eh que nada un coche ah como está el pug en comparación a 2018-2019 uff buena pregunta pues hay bastantes chetos todavía el juego la mejora que te cagas pero chetos hay hay un coche si no se si viene haciendo yo no entiendo como no puedo subir ¿estás haciendo alto la policía? están por aquí ¿sí? ¿sí? ¿pero han parado algo ahí? sí, sí, sí ah, vale, vale ¿habéis tumbado alguno? no, está ahí detrás tío creo que parece que solo uno eh si queréis le vamos eh todos 3 baby se va, se va, se va se va para atrás se ha ido para atrás sí, sí, se ha ido para atrás ¿vamos? no, no bots no hay porque no puedes elegir mapa es el mapa que te sale ¿tú ves? vale prepárate para drivear mira lo ahí, está delante ¿hola? ¿se es el de antes Camil? ¿qué? me suena de antes ¿tú ves o...? dale, dale ¿pero ha palmao ya o no? sí, sí, sí vale, vale, vale ya ha sido el entierrito a dos no lleva mucho ¿vamos a zonas? sí, humitos mochila del 3 me voy a pillar le he jugado a mochila de zona si queréis, eh el pico no lo he pillado ni nada puede hacer control en cilio ahí, eh, amarillo izquierda una moto sí la tenemos delante como adelante detrás, detrás detrás, detrás vale maricón maricón ¿por qué tengo un revivir? hostia, tío a ver a ver estas keleys no hay nadie y están céntricas, eh se están dando a keleys izquierda full mierda ¿ves los fuegos ahí delante? no marca no puedo estoy conduciendo voy a parar aquí joder, tío está como por ahí mira, aquí derecha muerto ese es una moto volando por aquí igual viene me han tirado una piña menos mal que me iba ¿dónde estás? ahora moto, 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 moto bueno disparan de atrás de aquí esta caseta, eh le pegan, le pegan tiene balas del 5 looping ese eh sí tiene una por 6 si quieres el de bares tengo y tiene una por 2 remata, remata aquí hay uno la lanza ese tío no cae lo tumbale, lo tumbale vamos me llevo yo un coche en el árbol está el tío le veo granada granada ¿la piña? es de de looping azul muerto cuidado que tenía la piña eh que tenía la piña en la mano la que se ha liado papasotes compensador cargadores ampliados piñas balas totimes al revises dolman cat pues volvemos a las kilis de antes o las han pillado eh no tiene nadie una por 2 tío te marqué una por 2 en el de antes si me la roba aquí la aspiradora humana no, no, no pero a otra eh, están llegando a nuestras casas mierda 4 pavos no, nos han jodido da por sí eh hostia que soy Tomás de Oliver tío pillar humos eh y piñas tíos de goto red hace por el follow bienvenido yo no voy a lutear más tío voy muy brookie mira, mira, mira mira, mira como sepa lo imitean chavales a los coches vámonos pillar todos los que podáis eh vamos a necesitar no sé muy bien dónde ir ¿a la colina? ¿creéis que pillamos la colina? bueno amarillo ¿vale? amarelo nos están dando fuerte eh antes para nosotros ¿era vosotros eso? sí, sí vale, paro aquí vale nos quedamos aquí ¿vale? aquí uno en esta ventana eh del puente nos tiene gente claro los de las casas déjate tío lupín yo cubriría estos de aquí eso es una moto tiros lejos ¿dónde es eso ¿dónde es eso? 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 por mi marca había un coche antes aquí hay un humo y digo yo ¿no? vendrá peña nadando no creo ¿no? yo es mejor que hay que cubrir el culete y luego ya subimos las casas tienen buena posi mira los crates un buen rojo ¿eh? donde habías marcado tu olio el zombie crate del puente del puente de Peña sí, sí en el puente de Peña ¿les ves? no me acaban de dar un es de las keleys eso aquí le veo naranja está apuntando otra vez crate de zombies tía, caída vale, está chapando comien esto por aquí en amarillo y otro coche ahora sí viene vienen ¿eh? van a parar ahí ¿se han pinchado en la coche? sí, nos están petando el coche me disparan no los veo no los veo a esos tío está el coche ahí están tirando unos humos ¿coche? los de las polo tienen que salir no sé a qué esperan vale, le veo en la ventana lleva tap en esta ventana de ahí gente aquí en mi marca amarillo hostia, 11-4 ahí ¿qué han hecho, tío? un manco vale, los de las casas nos tienen que salir ¿eh? ah, no, están en casa vale los de las casas, tío echar dos ¿desde dónde? por el lado al lado nuestro he tirado uno vale, buena A esto no le disparan, ¿no? He rematado, me ha dado dos kills Están fuera estos, ¿eh? Sí, sí Yo ni asomo, cuando se pongan a correr les exploto Hay uno por aquí, por donde habrá amarillo Hay uno de amarillo por aquí, en el árbol ¿Sale en serio? Sí, sí, está en amarillo Tiro a uno Ese está más a la derecha, no lo veo Me tiene súper pillado a mí ese ¿Lo veis? Está aquí En azul, en azul Dale, el otro Está en un seto, creo Lleva tiro, el de azul Y me da a mí Está haciendo mucho ruido Está en azul, ¿eh? Me subo para arriba, hay que pillar posse otra vez Meto humos y voy Queda poca peña, chavales Muerto Buenísima Nos quedan cuatro, tíos Vamos para aquí Hostia, coche C4 a las casas sería clave Veo delante gente Aquí Otro en el árbol Uno muerto Bueno Avanzo un poco, ¿vale? Los de las casas les he visto, están en las casas Quedan tres vivos Pues igual son los de las Kelly's ¿Pero de la izquierda qué? Creo que han muerto Yo maté a uno de la izquierda, ¿eh? Al que estaba metido en el seto Pero eran de la camineta, no de las casas No, no, de aquí Por aquí había peña Y uno le entumba a los de las casas Y creo que, no sé si se la mata a Lupín En amarillo mate yo a uno Vale Te callo en insta, ¿no? Sí, sí Pues vean los de las casas Está aquí uno En esta Kelly, uno Otro por aquí Reventado Pues tienen que salir, tíos ¿Les veis? Cuidado, ¿eh? Sí Les come la zona, ¿eh? Sí, sí Sale, sale Tumba a uno Tiro piñalumo Tiene que estar en esa Kelly, ¿no? Está en naranja tumbado Le metí una de zona, a ver si suerte ¡Oh, qué buena! Se la come, ¿eh? Es como la zona, ¿eh? Sí Bueno, izquierda, uno Igual lo tienes a tu izquierda, Lupín, ¿eh? Ha tirado humo ¿Le tiro flash? Espérate No te calientes, tío Bajo pie de árbol Aranja, izquierda ¿Quién arriba? Buena GG, chavales Vamos Dichos supardos ahí Pues me he hecho 11 pepas, creo, al final Pues... A ver, creo que he robado, ¿eh? Bueno, sí, tres kills All these haters mad Cause I'm finally in my bag Flexin' all on purpose And all my bitches bad Runnin' up a check Countin' commas in my jack Throwin' all these racks I don't ever check a tag I think that the No Eight U No